Las extorsiones en el distrito azucarero de Casagrande sigue imparable. En esta oportunidad se registró un acto extorsivo en la obra de la construcción del reservorio, que se viene ejecutando en el asentamiento humano 17 de marzo. Nosotros cargamos ahorita, mire que no hay agua. Ahora, ¿cómo es posible que estén esos de acá? Y esto atrasa la obra. Atrasa la obra. Para decir, si quiere esta juventud, trabajo, hay que salir a buscarlo. Eso es tener el trabajo tan lindo, Dios mío. ¿Por qué no dejan que hagan esta obra? Tanta gente necesitada acá en 17 de marzo. Más de 800 familias que verdaderamente lo necesitamos el agua. ¿Por qué no lo dejan trabajar? Los delincuentes dejaron cartuchos de dinamita, generando gran preocupación en los vecinos de la zona, quienes rápidamente se contactaron con la Policía Nacional para constatar los hechos. Estamos preocupados nosotros por el retraso de la obra que sucede, ¿no? Entonces, como ustedes ven, nosotros preocupados como ahora el 7 de marzo en que se esté dando este tipo de situaciones, porque estamos empecinados en que este tipo de situaciones, en especial el reservorio, culmine, ¿no?, para abastecer a toda la población que carecemos de este líquido tan importante, ¿no? Hoy día teníamos la reunión con el alcalde para ir a conversar, ¿por qué el retraso de los pagos también? Entonces, todo eso, ¿no? Entonces, cuando nos informan de que hay una dinamita ya puesta aquí en el reservorio, hemos tenido que dejar los quehaceres para venir aquí, ¿no?, y preguntar al encargado de la obra. ¿Ha detonado? No, ha sido prendido, pero los mismos morales que lo han visto han apagado, han echado agua, ¿no? Las cosas que no han llevado a detonar. Mira, este, claro, la idea me supongo que los amigos ha sido eso, ¿no?, lograr que esto de acá es de explosiones y como que esto de acá hubiera ocasionado un daño y hubiera sido la presión más fuerte hacia la empresa que está ejecutando la obra. Luego de poner en conocimiento del material explosivo, llegaron desde la ciudad de Trujillo personal policial de la división UDEX para lograr el retiro del explosivo y la desactivación respectiva en una zona escampada. Canal Tele 3 logró entrevistar al especialista de la unidad de desactivación de explosivos, Policía Técnico Santoyo, quien informó sobre la desactivación de los cartuchos de dinamita y el impacto que habría ocasionado si lograban activar dicho material explosivo. Por simpatía. Ya esos son conocimientos y técnicas que nosotros ponemos en el campo para poder destruir ese artefacto explosivo de alto riesgo, que es bastante daño para la población y las personas que puedan pasar por ahí. De igual manera, ¿quién ha hecho el llamado de la UDEX? De repente el comisario de actuar. Bueno, acá ha hecho el comandante caballero con el teniente, que es el comisario acá de Casa Grande, para nosotros poder llegar acá a Casa Grande y poder neutralizar y desactivar el artefacto explosivo acá en este Casa Grande. ¿Y el potencial de esta carga? ¿Has sido, si hubiera estallado hubiera sido fuerte? Claro, hubiese hecho bastante daño de materiales, a una redonda de 30 metros por las ondas expansivas, ¿no? Fuerte. Y si hubiese pasado personas, también hubiese ocasionado lesiones personales o también posiblemente muerte. Nosotros como personal UDEX recomendamos que cuando encuentren un paquete sospechoso, no tocar, no mover, no trasladar. Esperar al personal UDEX para llegar al lugar de los fichos y ver qué tipo de artefacto explosivo es.